¿Qué reporte tiene de las casillas? Todo va en tranquilidad, algunos retrasos, es normal. En el tema de seguridad, gobernadora, ¿tiene el reporte de algunos incidentes? La noche de ayer, en la calle Morelos, en la Pizaco. Algunas situaciones, pero todo controlado, todo. ¿Los 12 municipios que habían, el INE y el ITE, habían verificado como poco rojo? Estamos también teniendo más presencia en ellos. De hecho, tuvimos reuniones permanentes con el INE y el ITE en la mesa de seguridad, precisamente para que, pues, pudiéramos hacer una estrategia y cuidar, desde luego, de los ciudadanos y que sea, pues, una jornada tranquila. Eso es lo que deseamos. ¿Tendrá conocimiento de alguna persona detenida por la comisión de algún delito? No, hasta ahora. ¿Digá sea electoral o no? Hasta ahora no, no. Y ojalá que no. ¿En algunos casos, gobernadora, habrá vigilancia oficial en algunas zonas? Sí, hay vigilancia especial, sobre todo en la estrategia que nos dio a conocer el INE y el ITE. Así que ya tenemos también cubiertos esos municipios. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.